No sabes, fue cosa de Dios que nos llevó Dice Todo lo que quiero eres tú Ya no puedo retenerte mucho más Dice ¿Qué? A ver, mi quiero Por todo lo que quiero Todo lo que quieras tú Hoy no soy yo Todo lo que eres tú Todo lo que quieras tú Quiero las palmas de rica ¡Sombré! 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 Todo lo que eres tú, todo lo que eres tú, yo soy yo, todo lo que eres tú, todo lo que eres tú. Muchas gracias.